Fue en 16 de agosto del año 1984 que se constituyó el asentamiento campesino Las Nieves en Pocosol de San Carlos. Fueron 20 parcereros los primeros en obtener 10 hectáreas aptas para la siembra y el ordeño de las vacas. Doña María Faustina asegura que los habitantes son muy respetuosos y trabajadores por lo que reina la paz y la tranquilidad en la comunidad. Para mí esta población ha sido especial, porque desde que yo descubrí a Jesucristo ha visto que donde hay personas que tienen el amor de Dios, ahí está Dios. Y entonces ponga cuidado, todas estas casas que están aquí vienen y comparten con uno y uno comparte con ellos. Eso es la felicidad que siento yo de esta comunidad. Pastora Calderón nos comentó que las nieves son tierras fértiles, que sus habitantes tienen sus formas de hacerla producir. En su caso, elabora queso, natilla y todo aquel derivado de la leche. Especialmente hacemos el queso, sí, normal, queso prensado, digamos. Sí, a veces hacemos queso palmito para el consumo y para algunas personas que han comido y les gusta mucho, entonces piden ese queso. Cuando nos piden una cuajadita también hacemos la cuajada. O sea, estamos para complacer a la gente aquí, más que todo. No vendemos en mercado, es para consumo de la gente, de los vecinos, pero vienen de muy largo también a veces. Los que ya han comido queso siempre vienen y nos piden más y dicen, me gustó mucho el queso que ustedes hacen. Los deliciosos chicharrones dicen que quedan mejor en la comunidad de las nieves en Pocosol de San Carlos y especialmente se los hace don José Parra, uno de los dirigentes comunales y los principales hombres del desarrollo de esta linda comunidad que conoceremos en rincones de mi tierra. ¿Saben rico los chicharrones, José? Sí, rico los chicharrones. Vamos a ver cómo nos va. La nieve era unos puros charrales, montañas. Y aquí entré solito. En realidad, pues, y hombre da, para hablarlo así. Y entonces, aquí estoy todavía. Y ustedes me están informando, tomándome informes, pues yo con mucho gusto se los estoy dando. ¿Por qué era miedo? ¿Daba miedo entrar aquí? Daba miedo entrar. Aquí no había calle, no había camino, nomás un chillito. ¿Muchos animales feroces? Casualmente. De este pueblo, de esta comunidad que luchó en conjunto con el pueblo, la comunidad se llama Nieves Sandoval. Y entonces, por eso le pusimos las nieves. Una de las particularidades del asentamiento campesino Las Nieves es que opera un comité de crédito comunal de Fundecoca, que les ha ayudado a los pobladores a crecer y fortalecer sus iniciativas. Tienen como objetivo financiar las siembras, pero también prestan para la compra de maquinaria agrícola, vehículos de transportes y recientemente para proyectos ecoturísticos y emprendimientos. Ha venido para que la gente tenga facilidad y tenga una mejor calidad de vida, porque es rápido y eficiente y no nos tienen vergüenza pedirnos porque nos conocemos. Una de las funciones es que podamos conocernos para poder trabajar con el cliente, digamos, porque alguien que nosotros no conocemos no podemos entregar algo que no es de nosotros, sino que cuidamos un patrimonio comunal. Desde sus inicios, la Escuela de las Nieves cuenta con el respaldo de la comunidad a pesar del mal estado de sus instalaciones. Este año estamos en conjunto con un patronato y la comunidad nos ha respondido muy bien, excelente, porque las actividades que se han realizado han sido con ayuda de ellos, padres de familia, que bueno, son parte de la comunidad y se hizo una actividad donde fue todo un éxito. La gente de verdad que nos felicitó porque esperábamos pocas personas y de verdad que fue, como decimos, un llenazo. El asentamiento campesino Las Nieves es atravesado por la Ruta Nacional 35 que lleva a los chiles frontera norte a 40 minutos de Ciudad Quesada. Hoy en día, esta comunidad supera los 420 habitantes, de los cuales 104 son niños más los adultos mayores. Su principal fuente de empleo son las piñeras, pero también trabajan en la agricultura y en la ganadería.